Los Simpsons Hoy presentamos Por la educación pública ¿Qué pasa Moe? Dame una cerveza ¿Moe? No está ¿Y quién eres tú? ¿Mataste a Moe? No, no, solo vine por una cerveza Y él me pidió que cuidara el lugar mientras no estaba Jejeje, hablas gracioso Supongo que es porque soy argentino Un gusto, yo soy Homero No, quiero decir que vengo a Argentina Me llamo Diego Un momento, ¿eres Diego Maradona? Escuchen, Maradona está aquí Homero, yo no soy Maradona Farsate Me llamo Diego y soy argentino, pero no soy un jugador de fútbol Soy profesor Ah, ¿cómo van las cosas por...? Piensa Homero, piensa Oceania Afri Euro América Sen Del Nord Sur Bien, qué sé yo Por suerte pude venir a visitar Springfield Que era uno de mis lugares más deseados Lamentablemente, dudo a que pueda volver ¿Y eso por qué? ¿Calentamiento global? No, trabajo en la enseñanza pública Un momento, un momento ¿Enseñanza pública? ¿Quieres decir que en tu país podrían no gastar dinero en una universidad pa'l tonto de mi hijo Bart y dedicarlo a mi brillante hija Lisa? Sí, pero desafortunadamente no se están haciendo la vida imposible Constantemente aumentan los precios y los salarios no alcanzan No si yo puedo evitarlo ¡A lo menos móvil! Cuéntame más sobre ti, Maradona Homero, ya te dije que yo no soy Maradona Como sea Soy profesor de filosofía en mi ciudad ¿Tengo universidad pública? Sí ¿Por qué no trabajas en una privada? Conozco mucha gente que lo hace Pero yo prefiero la pública Es algo distinto Hay una unión de tantas personas diferentes No importa ni tu clase social, ni tu cultura, ni tus creencias Todos son lo mismo Y se trabaja para que cualquier persona pueda tener un futuro digno ¡Órale! ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Homero y él es Maradona Por última vez, no soy Maradona Disculpe que lo molestemos, señor Sí, perdone ¿Quién es usted? Yo soy Morito Micra El presidente ¿Qué se les ofrece? Mire, señor Yo sé que quizás su país no es tan rico como el mío Y también entiendo que no tiene todo el dinero del mundo Pero mi amigo Maradona me contó que no puede llegar a fin de mes Y eso es muy triste Entiendo La educación es muy importante Es lo que permitirá a nuestros hijos construir el futuro Por eso le pido por favor, señor Micra Que ayude a los profesores que lo necesitan A la educación pública Está bien Lo voy a lograr así en... ¡Oh! ¡Maldición! ¿Qué pasó, Homero? Tuve un sueño muy revelador ¿Ah, sí? Voy a pelear por la educación pública Qué bien, Homero ¿Y qué vas a hacer? No sé Empiezo mañana Hola ¡Maldición! ¡Maldición! Gracias por ver el video.